Bueno, esto es lo único que podemos obtener de Lagomarsino, porque a la hora de las preguntas todos los periodistas tenían cientos para hacerle, no respondió ninguna. El encargado de las mismas fue su abogado, el penalista Rusconi. Uno de los interrogantes que se habían planteado durante todas estas semanas era si él tenía algún tipo de vínculo con los servicios de inteligencia. Su abogado dijo que de hecho ni siquiera conocía a Estiuso. O sea, Estiuso no ha tenido nunca ninguna relación con el señor Estiuso. Doctor, déjeme preguntarle, ¿cuál es la función que él cumple? ¿Cuál es la función concreta que él cumplía para Nisman? Primero, una gran preocupación que tenía el fiscal Nisman, entendible totalmente, por la seguridad informática, por la seguridad en general. Pero la seguridad informática en una unidad que investiga actos de terrorismo es evidente. Y él trabajaba muchísimo en los protocolos de seguridad informática. ¿Al punto de poder aceptar los archivos, tener acceso a los archivos? Sí, supongo que sí. En segundo lugar, en algún momento ha brindado apoyo a través de programas alternativos a los que usaba las unidades que informaban a la fiscalía para chequear, hacer un doble chequeo de la legitimidad de la información en el cruzamiento de llamados. Es decir, todo lo que tiene que ver con... ¿Él puede espiar mails? ¿Él puede espiar mails? ¿Puede desencriptar mails a pedido del...? Esto está claro que ese tipo de medidas solo puede estar autorizada judicialmente. ¿Pero lo hizo? No, 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 evidentemente no. ¿Que se lo haya pedido el fiscal? No, no, no. ¿Y quién dice que ha pedido el fiscal eso? Le pregunto. No, no, estoy contestando. Esas actividades solo se pueden hacer con autorización judicial. Con respecto a la razón por la cual, eventualmente, cuando suceda, pueda hacerse amada indagatoria, digamos, nuestro cliente, eventualmente veremos si eso es un ilícito, ¿no? Porque el prestar un arma a alguien que no es legítimo usuario, puede ser delito una conducta típica, salvo que yo realice la conducta típica para colaborar con alguien que está sometido a un riesgo de vida. Como si yo, por ejemplo, genero un ilícito... Por eso, con lo cual, si los hechos son como los estamos describiendo nosotros, acá no hay un delito, hay una acción típica que está justificada. Si el relato de él podemos probarlo, que esta va a ser nuestra actividad y nuestra tarea, acá no hay un delito. Gracias.